Prensado francés, prensalo bien Bonjour amantes del café, como están? Los saludamos una vez más, Luis Enrique y Sara Con una nueva receta y hoy traemos un café estilo Tailandia Así que no pierdas nota, está muy fácil Yo sé que a lo mejor puede sonar medio raro Pero es un café delicioso y tiene mucha proteína y azúcar Que con este vas a poder empezar el día con mucha energía Para irte a entrenar, para todos los que hacen ejercicio también Este café es una muy buena opción Los ingredientes que vamos a ocupar son los siguientes Dos huevos Azúcar mascabado Extracto de vainilla Y por supuesto, nuestro café orgánico Así es, nuestra prensa francesa Y para todos nuestros amigos que no saben cómo funciona Chequen este video ¡Listo! Concluyeron nuestros 4 minutos de espera Nuestro café ha reposado lo suficiente Y ahora llegó el momento de prensarlo Aquí es donde se empieza a antojar Mientras hacemos esta preparación Ahora necesito que me ayudes a batir los huevos Con mucho cuidado Con el tenedor en casa Como si te fueras a preparar un omelette Unos huevitos con jamón De la misma forma hay que batirlos bien Con mucha fuerza Vamos a agregar primero nuestro café El olorcito peculiar Delicioso Todas las recetas Esta es la mejor opción para que te despiertes Te lo hagas, te vayas a correr, a hacer ejercicio Tiene proteína, azúcar Y aparte de todo Delicioso Vamos a agregarle 2 cucharaditas 3 ¿Qué te parece? A mí me gustará con más sabor esto Recuerden que todo aquí nosotros damos la receta Pero es al gusto Tú la puedes ir modificando Más azúcar, menos azúcar Vamos a ponerle ¿Qué te parece? Una cucharadita De más cavado de azúcar Diego, también la gente que no toma azúcar Que se cuida un poquito más Le puede poner también Un sustituto de azúcar ¿No? Aquí es libre Y vamos a agregar ahora sí Dos cucharaditas de nuestros huevos También puedes hacer tu preparación de huevos Tenerla refrigerada Para que todos los días en la mañana Ya lo tengas listo Y lo agregues directamente al café Y no te vaya a dar flojera Pon un poquito más Un poquito más Yo necesito proteína Porque de aquí me voy a hacer ejercicio Vamos a ejercicio Perfecto Ahora sí hay que menearlo bien ¿Viste cómo cambió el color? Sí Y el olorcito también con la vainilla Yo sé que muchos de ustedes estarán pensando Que guácala Que es desagradable Pero realmente No tienen idea el sabor de este café Delicioso Y hay veces que ni siquiera nos da tiempo De hacernos de desayunar algo sano Y salimos corriendo Y es mejor salir con algo en el estómago Y esta es una muy buena opción Súper rápido Cuatro minutos reposó el café Y agregamos nuestros ingredientes Y quedó listo Llegó el momento Que todos esperaban ¿Qué tal? Para nada desagradable Te encantó Y si les gustó esta receta Denle like O también síganos todas las semanas Suscribiéndose a nuestro canal Anímense a probarlo Está delicioso Los esperamos en el siguiente programa Con más recetas Más café Y recuerda Si vas a tomar café Prensalo bien Hasta la próxima Prensado francés Prensalo bien